La vida de ahora trae sonido de bala Que el que no cae resbala Se trabaja con pico y pala Debajo venimos, sabemos a donde vamos Andamos prendidos y donde sea saltamos La vida, no la tomamos en cuenta Si copa descuenta, la nuestra es violenta No vengan a decirnos ni prometernos el cielo Si nunca los han tenido encuetados en el suelo Vivimos el infierno, pero de otra manera Mi vida es cruda, pero también es sincera Yo no me voy pa' bajo, ando puesto lo que siga Listo me encuentro para cuando Dios diga Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el cincuenta Aquí sabemos la vida es prestada Y estamos al alba porque se acaba Andamos en una guerra aunque sea por placer Unos por necesidad, otros por tener poder Y no hay pa' donde hacerse, hay que andar bien activado O le saltas o te quedas en tu chante bien cabreado La vida es maliciosa, así me hice gandalla Si te cabreas con pep chile, pierdes la batalla Ando en la onda porque no hay de otra Yo sigo con todo y al frente de mi flota Y no hay pa' donde hacerse, hay que andar bien activado Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el cincuenta Aquí sabemos la vida es prestada Y estamos al alba porque se acaba Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el cincuenta Aquí sabemos la vida es prestada Y estamos al alba porque se acaba Acostumbrado a escuchar el cincuenta